hola bienvenidos a mi canal de youtube hoy os quería enseñar un entorno de escritorio que se llama cinamon y que es un fork o un hijo de otro que se llama genomeshell y que ha sido creado por los chicos de linux 1000 y en este caso lo tenemos instalado en ubuntu la verdad es que es un entorno de escritorio bastante rápido y bastante personalizable vamos a ver por ejemplo como se abre una ventana abriendo el navegador libre chromium que es el navegador web basado en google chrome con las mismas funciones exactamente las mismas lo único que es libre y es incluso yo creo que un poquito más rápido ya lo he dicho en otras ocasiones aquí tenemos como se esta cargando la pagina aquí ya tenemos como se instalaría cinamon en ubuntu 12.04 os pondré el enlace a esta web junto a la publicación en google plus vamos a abrir otra página vamos a abrir por ejemplo el lector de noticias feedly que está bastante bien si queréis lo dejo también enlazado a la tienda de aplicaciones de chrome chrome web store donde está la extensión de feedly un lector de noticias integrado con google reader abrimos y aquí lo tenemos bueno va bastante rápido abriendo ventanas ahora vamos a abrir por ejemplo un vídeo de la carpeta de vídeos esta parte de arriba de aquí estos iconos todo se llaman applets y en el entorno de escritorio de genomeser son extensiones pero bueno en este caso lo han llamado applets para no equivocarse y son aquellos que salen en la parte derecha de la barra del menú las extensiones tienen otras funciones que ahora veremos por ejemplo vamos a ir a la carpeta de vídeos y abrimos y por ejemplo vamos a abrir un vídeo con vista previa con una aplicación que se llama globulus preview que también os pondré el enlace para que hagáis vista previa con el explorador de archivos nautilus como veis aquí tenemos el vídeo y ahora podemos regresar a la pantalla principal del escritorio y como veis el vídeo sigue sonando vamos a pararlo con otra extensión que nos muestra las ventanas abiertas de un área de trabajo se llama escalar y como veis nos muestra las ventanas abiertas de un área de escritorio con el botón central del ratón cerramos la ventana y continuamos con la aplicación del navegador web cerramos aquí y ya tenemos abierta otra vez la página aquí por ejemplo podemos ver twitter a través del cliente de twitter hot top también que está como extensión en la chrome web start para los navegadores chrome y chromium y como veis también entra muy rápido como veis es bastante bastante rápido ahora tenemos por ejemplo podemos poner otra aplicación que tengo aquí una llamada cafeine que es un centro multimedia que nos incluye un reproductor digital de televisión digital de televisión entonces vamos a darle que nos ponga la tele este programa se encuentra gratuitamente y es libre en el centro del software de ubuntu 12.04 y como veis ya estamos viendo la tele bueno como veis tenemos varias ventanas abiertas en un área de trabajo pero las podemos separar las podemos ver aquí vista previa estas son las que tenemos en un área de trabajo y creamos a esta esta extensión bueno aquí en cinnamon se llaman applets vale esta extensión o applets se llama windows leads y es para ver las ventanas abiertas que tenemos en un área o en los áreas de trabajo como veis y podríamos cambiar de un sitio a otro rápidamente esto de la X sirve por si se nos cuelga alguna aplicación se nos cambia y le daríamos al click en medio de la ventana y la mataría pero no vamos a hacer porque no nos hace falta ahora así que le damos al botón derecho para cancelar y se nos vuelve el ratón a su estado normal como veis está muy completo aquí veis que todavía sigue bueno y ahora vamos a mostrar lo de las áreas de trabajo que es los espacios virtuales que lleva la mayoría de escritorios en casi todas las distribuciones de link y cinnamon por supuesto no iba a ser menos para llegar a las áreas de trabajo o espacios de escritorios virtuales nos vamos con el ratón simplemente moviéndonos a la esquina superior izquierda y nos muestra la área de trabajo con las ventanas abiertas y ahora lo que podemos hacer es coger una ventana y desplazarla a otro escritorio y como veis ya tenemos aquí otro área de trabajo y también podemos generar un área de trabajo nuevo como podéis observar y veis si enfocamos se nos ve las ventanas abiertas en el área de trabajo y si desfocamos se ve la última ventana que teníamos abierto en ese área de trabajo veis vamos a repetir el enfoque en el área de trabajo o workspace 1 para que se vean las ventanas abiertas y lo quitamos y lo quitamos y se ve la ventana última que teníamos abiertas en ese entorno cambiamos también podemos ir con windows disk como había dicho antes veis la área de trabajo 1 los vídeos tal y el navegador veis y nos lleva a la otra área de trabajo aquí tenemos una extensión de notificaciones que todavía no hay ninguna notificación porque no nos han enviado nada pero vamos a hacer que salte con una aplicación que se llama awake que nos indica el terminal nos abre un terminal en la parte superior de nuestra pantalla cuando pulsamos F12 y cuando abrimos el programa pues nos manda una notificación para que lo veáis como quedan las notificaciones bueno como veis este programa que estoy usando es un programa de búsqueda de programas y archivos se llama Synapse que también os pondré como instalarlo en la publicación lo abrimos y como veis ya ha salido arriba a la derecha la notificación veis y podemos recordarla veis nos avisar tenemos la notificación pendiente pulsamos y vemos la última pinchamos y desaparece y esto es otro applets o extensión bueno en cinnamon recordar que se llaman applets todo lo que sale en la parte derecha de la barra del menú se llama biter settings y desde aquí podemos resolver el problema con el escritorio o sacar un terminal rápidamente o editar el panel para cambiar la posición de los iconos veis le damos al terminal y nos abre el terminal y veis ahora le damos aquí a la extensión escale y nos ve las aplicaciones abiertas de un área de trabajo y pulsamos y si nos vamos a la esquina activa arriba a la izquierda del todo nos vemos el área de trabajo con las aplicaciones abiertas y los áreas de escritorio veis le damos esto y también podemos hacer una cosa también podemos cerrar aplicaciones en esta vista que se llama vista expo o para ver los áreas de trabajo abiertas podemos coger una aplicación y arrastrarla a la pelera para cerrarla y también podemos hacer cerrar así un área de trabajo y también podemos cerrar un área de trabajo pulsando con la rueda del ratón en medio se nos cierra y se nos recoloca la ventana que teníamos abierta en el primer escritorio como podéis observar va muy rápido es un escritorio muy recomendable y se puede instalar en Ubuntu desde el .04 pues ah bueno y también tenemos aquí el menú el menú es plan clásico veis pero le va a buscar está bastante bien haces universal y luego tiene muchas configuraciones mira vamos a ver las configuraciones configuraciones de cinnamon como veis vamos a través de la extensión Beatles settings para acceder más rápido podemos decir si el panel está arriba abajo los applets que os comento veis Beatles settings que es la extensión que acabamos de utilizar para acceder a este menú a la configuración de cinnamon tenemos también el calendario y también podemos conseguir nuevos applets en su página web y también tenemos las extensiones lo pueden ver aquí para cerrar las ventanas con un con el click central del ratón esta de coverflow al tab funcionaba en cinnamon 1.4 en la 1.6 ahora mismo no funciona pero no os preocupéis porque como habéis visto el efecto export de la nueva versión también es bastante digna y como veis los temas de las ventanas pues parece como android verdad os está recordando android seguro claro es que tenemos puesto un tema que es android y veis que es las cajitas de texto se parece a android y podemos obtener nuevos temas nuevas extensiones y nuevos applets fácilmente y en cada sitio nos explicará como conseguirlo la verdad es que es un entorno muy rápido muy chulo funciona muy bien en Ubuntu 12.04 y es muy recomendable pues nada esto es todo un saludo y muchas gracias por ver el vídeo